Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos afuera de un adentro, estamos echando nuestro río. Nosotros somos LD y les mandamos un gran saludo a Trens Escenario. ¿Cómo están? Pues están a unos días de presentarse, ¿no? ¿Te emociona? Unos días de presentarse, ¿no? Sí, la auditoria te refiere a la boca, ¿verdad? Claro, de hecho estamos muy emocionados. Bueno, nos presentamos, de hecho nos presentamos, PJ Hansen y Francisco Morilla, somos de LD. Y sí, estamos a unos días de presentarnos en la Vita de la Ciudad, este 25 de enero. Sí, estamos presentando nuestro fin de material llamado Primario. Sí, somos, no sé, una de las bandas de rock que ha estado en la escena de los últimos. Tenemos 10 años y de hecho vamos a festejar lo que nos ha hecho. Claro, es la primera vez que se presenta como un solitario en un recinto tan grande como es el auditorio, ¿no? Lo más grande que hemos hecho, bueno, aparte de los rubios latinos que son los diversos enormes, pero solos, el Metropolita. Entonces creemos que ese fue el momento justo para darse ese adictor. Y estamos súper felices, ¿no? Queremos ya estar tocando el auditorio. ¿Podría existir esta manera de celebrar esta década en los escenarios? ¿Es un escenario tan grande? Sí, por supuesto. Sí, de hecho sí, exactamente es la idea. Y pues todo se conjunta, ¿no? En la presentación de este nuevo disco, el inicio de, creo que creemos que lo que sea un parteaguas o lo que es un parteaguas en nuestra carrera y bien contentos. Y un nacimiento, una emancipación y de aquí lo que viene es, entonces, para arriba, o sea, para arriba más grande, más padre, más auténtico, más armónico, mucho más grande. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente ante la presentación que van a tener en el auditorio, y más importante aún, de su nuevo disco? De hecho, creo que muy bien, creo que, bueno, los 10 años que hemos trabajado que han sido en un serie de diferentes apuros, hemos sembrado una cantidad de fans que no nomás son fans, son amigos. Entonces, creo que toda esa gente ha sido súper positiva para lo que está pasando en el auditorio. De hecho, nosotros estamos en el siguiente lugar de ventas, en Ticketmaster, que es uno de los momentos más vendidos del auditorio, que nos sorprendió. Y nosotros estamos encantados, sabemos que la gente que nos sigue está haciendo un trabajo correcto, que el mensaje estábamos, que el mensaje estábamos correctamente, ¿no? Esperemos que el auditorio sea exactamente eso, ¿no? Porque todo lo que hemos sembrado y todo lo que decimos, y esas palabras que utilizamos para expresarnos, estén ya de, de, que sea cognitivo, ¿no? Ustedes son una banda que cuentan con un gran grupo de amigos, ¿no? Músicos y demás, a los cuales ustedes han acompañado en otras ocasiones. Pero en esta ocasión, ¿ustedes van a hacerse acompañar por algunos invitados que en tantos grupos? ¿Cómo hacen el consejo? Realmente todavía no lo sabemos, tenemos a, tenemos que hacer un mes y medio, dos meses para decidirlo. Pero creo que se da como muy, en nuestro caso, el ser invitados e invitar a gente a nuestros shows, ha sido muy, muy casual, ¿sabes? No ha sido nada muy planeado. Bueno, vaya, cuando, cuando, cuando ya se formaliza la invitación y la relación, evidentemente sí, nos debemos para ensayar y esto, pero creo que tiene que ser como muy casual, tiene que ser muy casual. Como espontáneo. Sí, porque realmente nos queremos divertir muchísimo y ahora, en este video tan importante, nos están dando, pues, un lapso, ¿no? Un lapso importante y queremos aprovecharlo al máximo. Y, bueno, tenemos que, no sé, como, no escoger con visitas porque es debería, o sea, son muchísimas los invitados que quisiéramos tener. Y realmente es por eso, que a lo mejor queremos ser como tan íntimo para que la gente, Pero bueno, todos nuestros amigos estarán ahí. Ah, ok. A lo mejor no se suben a la escena con nosotros, pero no están. Ok, bueno, entonces, ¿qué le tienen preparado para el pan artigo de Dildo, o de DLD, ahora? Bueno, es un show de cuatro estaciones, de hecho lo decimos así, de hecho estamos de cuatro actos, es aire, tierra, fuego, viento, entonces queremos llevar nuestra música, de hecho, bueno, el sentimiento que tuvimos a la chuleta, pues fue exactamente llevar esa sensación, que se haga un poco, que es un poco de tierra, vamos a dar agua, llevarlo por esos colores, es mucho de iluminación, hicimos el trabajo, estamos haciendo esta plataforma, un trabajo maravilloso, con una agencia internacional de producción, pudimos hacer lo que siempre habíamos querido, también vamos a estar grabando el TVD, va a haber Blu-ray, entonces estamos trabajando mucho en eso, para que ahora sí se concreten nuestros planes. Ok, entonces en el concierto supongo que no solo van a tocar los nuevos temas, sino como van a hacer como un viaje por todas sus historias. Sí, exacto, evidentemente sí, sí, lo vamos a tener que hacer porque aparte de que estamos promocionando nuevo material, evidentemente también estamos celebrando esa relación de 10 años con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros fans, vaya, hay muchas maneras de definir esto, ¿no? Sí, 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 es multi, es multipurpos, o sea, es multipropósito. Ahora que hablan de todos estos años que han pasado, se han cambiado de nombre, han pasado de sonidos, han cambiado de sonidos, ¿pero qué es lo más difícil de la película que se han intentado en esta década? Lo más difícil, lo más difícil, quizá la transición, sabes el hecho de estar tocando mucho tiempo con un baterista, que se fuera a empezar a consolidar ese sonido, pero bueno, creo que ese núcleo siempre se me ha tenido muy firme. Otras dificultades, bueno, pues ya sabes lo de la piratería cuando empezamos, los medios, la media que a lo mejor no se fija mucho en ti, porque no haces mucho ruido, y de pronto el ruido se llama ruido, y pues es difícil, es difícil como uno de los géneros más escuchados en México, pero menos vendidos. Sabes que cuando no hay, pues cuando no tienes muchos recursos es difícil, quizás eso sea lo más difícil, pero en cuanto a ahorita, ahorita en nuestras carreras, yo creo que no hay nada muy complicado para nosotros. Nosotros mismos creo que seríamos nosotros. Sí, seríamos nosotros. Liberarte de todos tus egos y estar caminando por lo correcto todo el tiempo y saber que hay que ayudar y hay que curar. Curar me refiero a que, bueno, otorgarnos a nuestras vivencias para poder limpiar lo que está alrededor. Es el viaje y es lo que vamos a presentar justamente en la auditoría y verlo reflejado, te digo, ya 10 mil personas sería un keymax, parte de lo que queremos seguir viviendo y teniendo. ¿En qué momento se encuentra la banda? Gran momento, yo creo que era un gran momento, no estamos viviendo mejor que nunca, no estamos escribiendo mejor que nunca. Yo creo que mejor imposible, la verdad es que estamos, nos toleramos, nos queremos, nos respetamos, nos escuchamos, hacemos música juntos y estamos conscientes ahora. Estamos en el consciente, estamos en el presente, estamos viviendo un presente, que es realmente donde un niño puede estar. O sea, no estamos divirtiendo una manera desproporcionada. Creo que estamos en un gran momento y pensamos, creemos, queremos que siga y creemos firmemente que así debe ser. Y creo que se va a escuchar ese día, creo que se va a escuchar el día del auditorio, queremos pasar una cambia. Yo creo que es un decreto, es lo que estamos haciendo. Más relajados, más desimpagados. Eso, no sé, es un sentimiento muy bonito. Claro, bueno, por último, ¿cómo podrían definir, si se pudiera definir, el concierto que van a dar en el auditorio nacional y, evidentemente van a hacer un concierto y les está yendo bien con la cinturada de los teques? Entonces, si hay como más demanda, ¿harían otra fecha? Este, pues no sé, todo depende. Digo, para el DVD igual y sirve más, ¿no? Digo, si hay demanda, pues claro que lo haríamos. Pero bueno, estamos concentrados ahorita, legítimamente, en hacer uno lo mejor posible. Y vamos, te digo, vamos a hacer un show maravilloso de pura energía. Si me lo dices, ¿cómo describirlo en dos palabras? Amor y respeto. Lo que yo pienso de lo que va a pasar ahí. ¿Cómo se sienten de estar en su nueva casa disquera, Sony? O sea, de su nueva casa disquera. Lo que decíamos, muy bien, porque antes había, pues, bueno, eran épocas en que nosotros, cada quien habla de cómo le va en la feria. Y nosotros habíamos estado muchísimo tiempo independientes y empezamos, bueno, sabiendo cómo trabajar y tratando de forjar paso a paso nuestras carreras. Pero de plano es, en algún momento es que es demasiada la presión. Y de pronto se junta el hambre con las ganas de comer. Y me refiero a que nosotros fuimos siguiendo los pasos, fuimos siguiendo nuestras huellas. O sea, fuimos como al revés, ¿no? Porque había muchas vanas que habían pertenecido a una disquera, luego ya no querían pertenecer. Nosotros conocimos el otro extremo de la vela. O sea, pasamos como del otro lado. No podemos decir, no podemos decir nada malo de nuestra disquera. La verdad es que el factor humano ahí ha sido importantísimo. Hemos hecho cosas bien importantes. La gente que se ha sumado a este proyecto tiene credenciales impecables. La verdad es que mejor no se puede poner. La verdad estamos muy agradecidos. Por último, ¿en su concierto van a meter arreglos nuevos de sus canciones de discos anteriores? No lo sabemos. Algo novedoso. Algo novedoso. Son diferentes. No lo sabemos. Algo que nos van a adelantar. Ya les dijimos que el show de eliminación. Ya regresamos. Hasta luego. Hay cosas de que vayan. Van a ver qué cosas. Hay cosas muy interesantes. Pero no podemos... Digo, hay cosas... Digo, a lo mejor me estoy revelando hoy, pero hay muchas cosas interesantes que les van a gustar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.